Literatura juvenil para escritores con Laura Tárraga y... Ava Trow Sobre ser escritora de pago en Wattpad Para empezar, hemos ya descubierto cómo se pronuncia bien el nombre de Ava porque yo estaba pensando si es Ava, es Ava, es Drow, es Drow Yo soy muy a la española, te hubiera dicho Ava Trow y ya se me hubiera quedado tan a gusto al decir tu nombre y ya está Yo tampoco sé cuál es la pronunciación correcta, pero yo digo Ava, Drow y... Si lo dices tú, es la canon, ya está, no hay más opción a equivocación así que nos quedamos con eso y ya está Lo primero que quiero hacer antes de empezar con nada del programa es felicitarte por el millón de lecturas que has obtenido recientemente en Wattpad que seguramente la gente que nos está escuchando hace ya meses de esto pero ahora en el momento que te estoy grabando, pues felicidades por eso por llegar al millón de lecturas con Cuervo, creo que si no me equivoco Sí, con Cuervo estoy súper contenta de haber llegado sobre todo porque hay muchísimas variables que se me han ido de las manos en el sentido de que no actualizo tan a menudo como exige, se exige entre comillas en Wattpad para tener éxito y cosas así y aún así mis lecturas han sido súper pacientes, me han apoyado mucho, me han promocionado mucho y siempre me han arropado y así es imposible no seguir publicando Qué guay, y además es que tienes un pedazo de portadón que ha hecho Libertad Delgado que he visto, que además creo que hoy justo lo has puesto en Twitter y es una maravilla de portada Es una pasada, o sea, con esa portada es que el libro se vende solo Totalmente, sí, sí Además es que, además estaba leyendo que habías dicho que era un poco difícil que se, o para la gente que decía que un libro así de fantasía no se iba a leer en Wattpad y demás que ha conseguido el millón de lecturas Yo no estoy muy metida en Wattpad, pero ¿por qué se dice eso? Wattpad tiene la fama de que solamente se lee fanfic, solamente se lee romance y solamente se lee romance con contenido erótico y no es cierto, es cierto que son los géneros que más pegan allí pero también se lee fantasía, también hay mucho lector de terror, de ciencia ficción, de histórica se lee de todo, lo que pasa es que, bueno, pues las cifras de romance nunca las vas a alcanzar pero un millón de lecturas que son traducidos al número de lectores unos entre 9.000 y 10.000 lectores está muy bien para una historia de fantasía en Internet Ya, ya, quisiera mucha gente tener un millón de lecturas en general en sus libros te quiero decir, es que es además algo que puedes cuantificar ahí de manera diaria y puedes ver, ¿no? como a lo mejor algunos escritos en papel que recibes las regalías una vez al año y ves ahí y dices, bueno, pues ya está mis libritos, los que se han vendido pero ¿cuántos se han leído? ¿Ah? A saber Así que, bueno, pues enhorabuena y, bueno, para la gente que no te conozca voy a introducirte un poco porque aquí ya he entrado a Saco Paco con el millón de lecturas pero no te he dicho quién es Abba, ¿no? Abba tiene unos 17.000 seguidores en Wattpad según he mirado hace un ratito no sé si en el momento que escuches esto en el futuro consigue más, tiene más o cuánto ha llegado y además tiene 7 historias en esta plataforma entre ellas Cuervo, que es la que acabamos de mencionar En cuarentena con mi enemigo Una llamada Among Us El sexy ruso que hackeó mi Wattpad Domingo a las 11 Tell me I'm wrong y si me dices que no que esta es una historia de pago y precisamente por esta última historia es por la que he traído a Abba aquí al episodio pero antes, Abba, quieres hablaros un poquito de alguna de tus historias la que más te guste o la que más quieras o incluso esta última que he mencionado Es que, no sé mi lado troll me hace querer hablar del fanfic de Among Us que hice pero no, voy a hablaros de si me dices que no que es mi historia de pago que es la que está completa la que suelo recomendar y no solamente porque sea de pago sino porque es una historia súper divertida súper romántica está ambientada en Madrid bueno, todas mis historias están ambientadas en Madrid y es muy, muy, muy adictiva y está iba a decir, está feo que me eche flores no me puedo echar flores pero de las cosas más bonitas que me dicen de esa historia es que ha sacado a mucha gente del bloqueo lector y creo que eso es de las cosas, de las mejores cosas que puedes hacer por un lector porque al final que vuelva a recuperar ese hábito de lectura es maravilloso totalmente cuando te dicen normalmente te dicen cosas muy bonitas los lectores pero cuando te dicen me has sacado de un bloqueo lector yo me siento mucho más plena como diciendo jorín, he conseguido algo porque otra cosa es que digan es que estoy muy atascada tengo un bloqueo de la leche pero que se queda de tu libro y dices vale, pues no ha servido de nada pero que te digan que ha salido sí, porque además no solamente es como he disfrutado de tu libro sino he disfrutado de tu libro y ahora voy a disfrutar de otros que yo que sé a lo mejor el siguiente libro que se lee es uno de Neil Gaiman gracias a ti entonces te llevas un poquito de mérito totalmente es como el libro que me saco del bloqueo siempre queda ahí la memoria del lector quieras o no y antes de entrar en el tema del podcast de hoy que va a ser precisamente hablar de ser escritora de Pago en Whatsapp porque creo que es una de las partes interesantes y un poco más ocultas de Wapado que cuesta un poco más llegar y demás quiero que nos cuentes qué estás leyendo ahora mismo y qué libro juvenil o historia de Wapado por ejemplo recomiendas como historia juvenil de la semana bueno, ahora mismo estoy leyendo ay, se me ha olvidado ay de Rainbow Rowell de Rainbow Rowell Fangirl que me está encantando la estoy leyendo en inglés que estoy intentando no leer inglés pero me lo han regalado en inglés así que bueno es fascinante y he leído muy poquito pero pinta, tiene un pintón que flipas y de Wapad me gustaría una novela juvenil que me gustaría recomendaros obviamente de Wapad es Contracorriente de una autora venezolana que se llama Gaby Ariza que trata de una chica venezolana que se va a vivir a Buenos Aires y allí se enamora de un compañero soy yo de instituto que tiene una banda de rock y bueno es una historia sobre primeras veces es una historia sobre descubrirse a sí mismo es una historia sobre madurar sobre conflictos familiares conocer a tu familia de verdad trata un montón de temas lo hace de manera súper bonita súper bien tratada y además es muy interesante leer una historia ambientada en Buenos Aires escrito con una protagonista venezolana escrito por una autora venezolana que vive en Buenos Aires eso te iba a decir que me parece muy curioso y muy interesante porque yo siempre estoy ahí diciendo a la gente escribamos sobre de dónde somos dónde vivimos más sobre nuestra cultura y sobre has dicho que tus historias se ambientan todas en Madrid o casi todas creo ¿no? yo creo que eso es muy importante y ofrece mucha riqueza porque yo al menos estoy un poco cansada de leer la típica historia de instituto americano o que ocurre en Londres o que ocurre en ciudades muy grandes y que a lo mejor nos pillan un poco lejos a mí no sé me gustan las historias que pues me puedas decir cultura típica o platos típicos que se comen o cosas típicas que se hacen allí y es cuando más aprendes y es como viajar en realidad ¿no? así que encantada me apunto hasta yo la historia para verla qué guay pues ahora que ya conocemos tenemos libro juvenil de la semana y tenemos tus lecturas actuales vamos a hablar de lo que es esto de ser escritora de pago en Wattpad porque me suena esto cuánto tiempo lleva en la plataforma cuánto tiempo hace que se puede ser escritor de pago en Wattpad creo que desde finales de 2018 o sea que es algo recientemente nuevo ¿no? porque yo claro yo como yo creo como todos los escritores hemos hecho un poco de pinitos en Wattpad en algún momento de esto que te llama la atención la aplicación entras miras a lo mejor subes un capítulo dos de alguna historia ves que no tienes tirón de nada ni te lee nadie y dices bueno ¿para qué voy a estar aquí? claro lo típico ¿no? que esto tiene obviamente trabajo detrás esto tiene mucho constantemente estar aquí encima supongo que es mucho tiempo y mucho trabajar en comunidad al final como en cualquier otra red social y claro tú vas ahí con la esperanza de subo un capítulo me van a leer un millón de personas y me voy a hacer aquí súper famosa y voy a acabar siendo súper chachi pero supongo que eso será mucho más difícil de lo que parece ¿cómo conseguiste tú ser escritora de pago en Wattpad? pues ahora mismo y cuando yo entré se entra por invitación a mí me contactó Wattpad dentro del mismo Wattpad me mandaron un mensaje y me ofrecieron entrar en el programa el programa entonces tenía yo entré a mediados de 2019 no tenía mucho tiempo y bueno me interesó y entré pero no te puedes postular a diferencia de otras plataformas de momento en Wattpad es por invitación ¿y entras por invitación de una sola historia? quiero decir te dicen solo puedes tener una historia o puedes tener dos o no sé si a lo mejor firmas un contrato y te dicen solo esta historia puede entrar tú les propones una historia para subirla ahí o cómo funciona esto un poco para la gente que a lo mejor en algún momento le llega la invitación y sepa qué es lo que tiene que pasar o qué hace firmas bueno yo por lo menos firmas por historia ¿vale? y se pueden tener varias historias las puedes post una vez que estás dentro te pueden ofrecer meter otra historia pero pero sí se firma por historia no sé si claro yo no tengo detalles y no me los dan porque saben que que tengo la boca muy tengo el boca chancla pero pero de momento lo que yo he visto es que se hace por historia es decir que tú si tuvieras que sacar otra historia de pago te lo tendrían que volver a ofrecer ellos ¿no? tú no puedes ir y decirles oye mira tengo esta historia ¿te gustaría que fuera de pago? no sino que tienen que ser ellos los que vienen a ti y te dicen oye esto la verdad es que tendría que preguntarlo yo te pregunto también por curiosidad solo por por saber si o a lo mejor ¿han hecho alguna vez lo de ver alguna que estuviera ya en gratis intentar pasarla de pago? o simplemente o te piden una desde cero o a ti que te hicieron te pidieron una desde cero ah no la mía estaba gratis la mía llevaba gratis seis meses en la plataforma completa y me dijeron mira nos interesa esta historia para que entre en el programa de pago yo dije ah genial y así es como entró y se me ha olvidado hacer la pregunta más obvia que creo que la gente debería saber que es para quien no lo sepa que es ser una escritora de pago en Wattpad así en concreto que claro me he ido ya por el salseo ser una escritora de pago en Wattpad es estar dentro del programa de historias pagadas de la plataforma que consiste en que una de tus historias o las historias que tú hayas metido dentro del programa tienen unos capítulos gratuitos para que la gente pueda hacerse una idea de cómo va tu historia y luego se establece un muro de pago y a partir del cual el resto de los capítulos se tienen que desbloquear se pueden desbloquear con monedas de Wattpad o suscribiéndote a Wattpad Premium Plus porque hay Wattpad Premium y Wattpad Premium Plus que es distinto y desbloqueas la historia y la puedes leer ya cuando quieras eso de Wattpad Premium Plus que es como una suscripción mensual y que tienes acceso a todas las de entonces tienes acceso a todas las de pago una vez que entras en esto dos por mes ah, vale no, no sé curiosidad si no la puedes pagar aparte para leerla has dicho con las monedas de Wattpad uy, esto es un mundo yo no sabía que Wattpad tenía monedas propias también sí, sí, sí tiene su propia divisa anda y puedes conseguir puedes conseguir monedas comprándolas obviamente en las plataformas en Play Store en Apple Store o bueno, a través de Wattpad claro o puedes conseguirlas viendo anuncios entonces tengo muchas lectoras que no han pagado por mi historia pero han estado religiosamente viendo tres anuncios al día durante creo que para mi historia es poco más o un mes justo para desbloquear mi historia y leerla eso es de emoción ya ves porque además es como voy a tragarme la publicidad que hoy en día que estamos a tope publicidad pues voy a verla por ti y además eso yo creo que importa que es un gesto ahí importante ¿has pensado alguna vez en pasar tu actividad de Wattpad a una plataforma propia tuya? es decir alguna página web a lo mejor porque claro yo lo planteo desde un punto de vista un poco de que ya tienes tu comunidad que entiendo que Wattpad a lo mejor al principio para conocer a gente y conocer a lectores y demás puede ser muy interesante pero claro en cuestiones no tengo ni idea no te voy a preguntar acerca de pagos y demás pero a lo mejor podrías ganar más si lo tuvieras tú a lo mejor en un Patreon o en tu propia página web y demás entonces no sé si te has planteado alguna vez esa posibilidad sí sí claro por supuesto el tema es que a mí hay una parte de Wattpad que me encanta que es la funcionalidad de comentar por es una cosa muy básica pero comentar por párrafo no quiero perder eso eso como a nivel personal y luego pues hay una cosa que me aporta Wattpad que es la comunidad que es el flujo de gente que entra en mi historia gracias a la comunidad las autoras que estoy conociendo gracias a la comunidad entonces si yo me fuera a un sitio aparte puedo seguir conociendo gente pero digamos que a lo mejor sería un poco más complicado y esa es la parte que ahora mismo no quiero perder espero no querer perderla nunca ¿cómo decidiste entrar en Wattpad? ¿en qué momento dijiste voy a probar en esta red social? porque me suena que te he leído alguna vez que no hace tanto tiempo quiero decir que hay otras autoras que a lo mejor llevan más tiempo autoras que también han conseguido tus cifras que llevan mucho tiempo y que tú has conseguido mucho en poco tiempo entre comillas quiero decir no sé cuánto tiempo llevas pero me suena que no es el recorrido a lo mejor de 10 años que he visto a gente que tiene ahí que lleva ahí la tira en Wattpad ¿no? entonces ¿cómo se te ocurrió a ti? ¿en qué momento dijiste voy a meterme en Wattpad? pues yo era totalmente analfabeta de las plataformas de escritura y una chica Noelia Moras una autora de Wattpad me contactó en DeviantArt porque yo también hago ilustraciones y me dijo bueno, hacía y me dijo oye, puedo usar esta ilustración para no sé qué de Wattpad y yo ¿de qué me estás hablando? y ya supe que existía una plataforma y yo había escrito cuando era más joven y no sé por qué un día estaba aburrida en casa era verano 2018 o sea, hace ya tiempo y dije venga, vamos a probar y subí un relatillo que tenía por ahí y ya me picó y ya porque vi más cosas vi un poco el rollo me gustó muchísimo un montón de cosas que aprendí y conecté y conectar con un montón de gente que piensa de cosas distintas a las tuyas que te pueda aportar y ya pues ya me metí y la verdad es que no conocía me preguntan mucho ¿por qué Wattpad y no trasplataforma? digo, porque es la única que conocía entonces ¿cómo llevas la parte a lo mejor un poco más crítica? no sé si será muy crítica la gente pero vamos yo me baso en lo que he visto normalmente en internet ¿no? de que te critican normalmente mucho lo que escribes o que te buscan algún fallito para poder comentarte y decirte ¿cómo llevas tú esa parte de tener tan público y expuesto tu historia que además está sujeta a que cualquier persona anónima sobre todo las gratuitas pueden entrar a leer y comentar así por la cara ¿no? sí yo he tenido mucha suerte porque no he tenido demasiados haters y en general mis lectoras son súper respetuosas son un amor y digamos que la parte que peor llevo que es lo de actualizar más seguido lo comprenden son comprensivas conmigo pero creo que es creo que es algo que como recibes tanto feedback positivo y recibes tanto refuerzo de me encanta tu historia que no tienen por qué decirte me gusta tu historia sino están gritándole a un personaje están viviendo la historia tú las ves que están fangirleando como locas entonces tienes de eso pues a lo mejor 90 y recibes del otro 2 y dices pues te compensa el feedback y poco a poco es verdad que conforme cuanto más vas creciendo a más gente no le gustas y poco a poco pues vas aprendiendo a gestionar ese hate yo sé de algunas autoras que no han podido con ello que ha sido demasiado para ellas pero yo en principio he tenido bastante suerte ¿cuánto tiempo le dedicas a Wattpad? wow todo todo el que puedo básicamente todo lo que puedo de mi tiempo libre no te sabría calcular obviamente ahora mismo estoy de vacaciones entonces me levanto a las 9 de la mañana me acuesto a las 12 de la noche y todo ese tiempo menos a lo mejor para comer y una hora de socializar se lo he dedicado a Wattpad bueno a Wattpad a redes sociales a interactuar con lectoras y a escribir claro es como la mezcla de todo lo debería calcular solo por curiosidad para saber cuánto tiempo de verdad estás ahí en Wattpad todos los días es interesante dentro de lo que es Wattpad tampoco tanto bueno a lo mejor para contestar algunos comentarios o para leerlos pero creo que sobre todo a ver así estimaciones un 60% de mi tiempo lo dedico a escribir un 10% lo dedico a la plataforma Wattpad y un 30% pues a redes sociales y a socializar con otras autoras ah bueno se me ha olvidado el tiempo de ya el 100% ya lo he ocupado no sé dónde voy a meter las horas y horas que meto en hacer promoción en TikTok en Facebook en donde sea más YouTube más ay Dios mío perdón no pero ¿por qué? perdón ¿por qué? porque me lo tenía que haber preparado que es que ahora que lo pienso son un montón de cosas los streamings también los directos que dices voy a entrenar media hora a hacer un directo a Instagram y de repente pues llevas dos horas y media y no te has dado cuenta jolín sí sí el tema de todo el tema redes sociales y marketing como no te pongas unos horarios estipulados puedes tirarte ahí horas y horas y horas y a mí me ha pasado a mí me pasa con TikTok sobre todo yo no sé tú pero yo en TikTok entro sé cuando entro pero no sé cuándo voy a salir ¿sabes? y hasta el punto de decir a la plataforma esto que tiene de déjame solo una hora nunca lo cumplo justo te iba a decir TikTok yo creo que de las apps que he probado es la más demoníaca en el sentido del engagement que tiene o sea eso de que tengas que darle dos veces al botón de salir para salir y que te muestre un vídeo entre medias eso lo ha pensado un genio del mal total y es muy fácil perder el tiempo o sea perder el sí es usar demasiado usar demasiado tiempo en esa en esa plataforma y pero bueno al final ahora mismo a día de hoy ¿qué día es hoy? 25 de agosto de 2021 es la plataforma donde los autores de juvenil se tienen que estar promocionando sí totalmente de acuerdo porque creo que ahí está todo el público además creo que Wattpad tiene mucho peso allí en los lectores de TikTok que hay entonces a lo mejor tenemos un problema los escritores de novela publicada porque en cuanto a literatura nacional española o hispanohablante sí que es verdad que noto muy poco muy poco support muy poco apoyo sí que noto mucho en internacional y en Wattpad pero en lo que es libros físicos muy poco porque además yo he tenido una época en la que se me viralizaban muchos vídeos y en esa época el 100% no el 100% no eso es mucho vamos que el 60% de los comentarios eran pásame el pdf ¿sabes? entonces está ahí como ¿sabes? esto que dices TikTok para cierto tipo de públicos sí que es el idóneo y yo creo que para a lo mejor historias hispanohablantes y nacionales que no estén a lo mejor en plataformas como Wattpad que tiene mucho peso la comunidad y es una comunidad muy fangirl y que vive mucho las historias pues ahí está un poco más verde pero sí yo sé que seguro que tú estás viviéndolo a tope TikTok en ese sentido tendrás ahí un montón de comunidad sí, sí es brutal yo he empezado a meterle caña hace dos semanas y he subido casi mil followers hablando de cosas de Wattpad entonces sí, sí allí lo pega mucho también es cierto que es que la comunidad de Wattpad es enorme y desde nuestra perspectiva de literatura independiente que llevamos un poco como un mundillo así que se mueve sobre todo por Twitter no se ve no se ve en perspectiva la cantidad de gente que hay y cuando esa gente la mueves a cualquier plataforma es que la revienta o sea yo he visto a autoras de Wattpad hacer directos donde están hablando de el café que se han tomado o sea no te creas tú que están anunciando alguna cosa no, no, no y tiene a cuatro mil personas viéndolas en directo madre de Dios es que hay muchísima gente lo que se mueve y yo mientras tanto con mis diez seguidores viéndome en el directo en plan mira que feliz hay diez personitas viéndome madre mía que barbaridad me parece brutal lo mucho que mueve Wattpad y lo mucho que es capaz de hacer por la lectura porque al final hay mucha gente que está en contra de Wattpad pero yo creo que es mucho desconocimiento es mucho también lo típico miedo a lo desconocido un poco de eso de que cuando no conocemos lo que hay pues siempre nos genera rechazo pero pasa exactamente igual con la autopublicación y pasa exactamente igual con un montón igual que en adulto con juvenil quiero decir si no conoces lo que hay normalmente te vas a ir a criticar pero es todo yo creo que es por miedo por ese miedo a que me quiten lo mío que me quiten mi huequito y dices yo creo que no no se pisan es más no sé yo creo que la gente de Wattpad al final lo único que quiere es que lo lean igual que tú quiero decir no sé básicamente sí 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 o sea el objetivo el objetivo es ese y yo creo que Wattpad fíjate es curioso porque en Wattpad hay muchísimas autoras que destacan que intentamos destacar y la rivalidad entre ellas que sabes que la rivalidad entre autoras y autores es algo histórico ¿vale? o sea nos podemos remontar a Gongora y Ekevedo pero no hay tanta rivalidad como he visto en otros sitios ¿no? y no sé muy bien por qué lo estoy estudiando si lo averiguo te lo cuento pero pero sí o sea tú aprendes a hacer algo aprendes a promocionarte de una manera y lo compartes con otras compañeras porque sabes que si tu compañera lo peta si tu compañera ha logrado atraer a mil lectores nuevos esos mil lectores llega un momento en el que tu compañera no ha escrito tantos libros no es Stephen King todavía todavía no tiene 40 entonces esa gente va a querer más libros entonces todo lo que sea crear nuevos lectores y Wattpad crea nuevos lectores porque es gratis y porque el contenido de Wattpad muchas veces nos puede no gustar o puede pues faltarle un poco de calidad no siempre es súper asequible para ellos porque están leyendo un libro que está escrito básicamente como le hablaría a su mejor amigo en el Whatsapp mandándole contándole cómo se lió con su crash el otro día ¿sabes? entonces Wattpad está creando lectores y ahí es donde tenemos que ver que realmente es una oportunidad porque yo a los lectores a las lectoras que he visto salir de Wattpad una vez ya no tienen 15 o 16 años ya están trabajando pues ya las he visto comprarse sus libros en físico e interesarse por otro tipo de libros de literatura de autores de fuera de Wattpad entonces creo que es cierto que también entiendo que desde fuera pueda imponer pueda dar miedo porque es una cosa muy distinta que rompe muchísimo con la tradición literaria de cómo se editan los libros de hace pues cientos de años sí totalmente además sobre todo a la parte más eso tradicional la más común común pues no sé que decirte porque ahora yo creo que Wattpad es más común incluso que tener un libro publicado quiero decir que es más también yo creo que tiene que ver con ese con igual que la percepción esa de ser autopublicado le doy click y ya está el libro ahí subido y es como que ¿quién te pasa el filtro de calidad? ¿quién te hace NSQ? ¿quién no sé cuántos? ese típico mi 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 que escuchamos constantemente tanto autores como autopublicados que supongo que también autores de Wattpad también estaréis sufriendo día a día y que es algo con lo que tenemos al final que lidiar un poco por desgracia pero sí bueno bueno pues nada me he ido por ahí hablando al final se me había dado a pasar del tema de ser escritora de pago en Wattpad pero es que la verdad es que las preguntas que te quería hacer ya las he hecho bueno una que se me ha acabado de ocurrir ¿necesitas tener el libro acabado para que entrar dentro del programa de Wattpad? o sea ¿te suelen contactar a autoras que a lo mejor no han acabado la historia? por lo último que sé cuando yo entré no, no hacía falta pero lo podías tener a medias ahora te piden que esté acabado en Wattpad o que lo tengas acabado en borradores es decir lo tengas en un local donde lo tengas pero lo tengas terminado para garantizar que quien te compre va a tener periódicamente los capítulos que toque y no van a sufrir un parón de no poder leer algo que han comprado que guay está bien que se averigües uno de tener la historia acabada antes de mandarla pues nada muchísimas gracias por venirte al podcast me lo he pasado muy bien he visto estas charlas de un rato y todo de cualquier cosa también un poco más random me encantaría que volvieras en otro momento para hablar ya más específicamente en Wattpad porque además te veo súper activa en redes sociales creo que puedes aportar muchísima información a gente que a lo mejor quiere lanzarse a Wattpad y no se atreve así que bueno ya que estamos ¿qué le recomendarías a alguien que quisiera entrar en Wattpad y que a lo mejor no se atreve a lanzar y que a lo mejor en algún momento estuvieran diciendo me gustaría tener una historia de pago en Wattpad aunque ya sabemos que eso no te lo tienen que pedir Wattpad entonces bueno con eso hay truquitos con eso hay truquitos yo creo que como autor esto ya quieras entrar en Wattpad tienes que pensar qué es lo que tú quieres como autor quieres tener pues prestigio quieres que te haga una crítica del país quieres ganar dinero puedes tener distintos objetivos mi objetivo personal o sea yo quiero todo pero para mí el top era que me leyeran y tener esa experiencia de tener contacto con los lectores y saber lo que piensan de mi historia vivir esa comunicación de autor-escritor y si eso es lo que buscas desde luego métete en Wattpad o sea lo necesitas ya y no tengas miedo hay muchos miedos de me van a piratear mira si publicas en Evo ya estás pirateado lo siento o sea es una realidad terrible pero sí qué más miedos hay no te van a leer no te van a leer si no te promocionas tienes que moverte por supuesto pero tampoco te van a leer publicando ni siquiera con una editorial si no te promocionas hoy en día me temo y luego bueno que es que en Wattpad solamente triunfa los fanfics que por cierto hay fanfics que son tela o sea unas maravillas o la romántica o no sé qué no en Wattpad hay lectores de todo tipo hay menos lectores de ciertos tipos pero los hay los hay que buscan que buscan de todo entonces anímate ve con la mente muy abierta porque es cierto que Wattpad de primeras choca bastante y eso dispuesto a aprender y dispuesto a compartir y a eso a compartir tu historia y la mejor de tus historias que la puedas dejar ahí y y que la gente la pueda disfrutar y para entrar en el programa de historias pagadas esto es una cosa súper secreta vale entonces obviamente a mí no me cuentan nada yo no sé nada de esto pero si he notado que por ejemplo no 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 o sea que a mí no me cuentan nada yo he estado intentando ¿sabes? intentando averiguar en plan bueno y si tal nada no fatal la fama que tengo pero yo si he notado que por ejemplo la gente que se presenta a los Watties que es un premio que se da en Wattpad una vez al año la invitan al programa de historias pagadas la gente que participa en los perfiles oficiales Wattpad tiene perfiles oficiales de romántica de romance de fantasía de terror tú te postulas a esos perfiles oficiales que es por ejemplo entras en Wattpad y buscas romance ES como de español fantasía ES lo buscas y ese perfil de vez en cuando haces listas de lecturas y si han elegido la tuya pues creo que Wattpad esto es teoría mía vale pero creo que se puede fijar más en ti luego fanfics y poesía no entran en historias pagadas de momento bueno supongo que fanfics no van a entrar que más que más truquitos bueno tener más no sé no lo sé ahora pero creo que tener más de una historia ayuda porque por lo menos cuando yo entré Wattpad te pedía tener otra historia gratis para que el lector no te perdiera como autor de Wattpad sabes el lector que no podía permitirse la historia pago pudiera leerte de otra manera y no sé creo que algunas son bastante invent de mi propia cosecha pero pero está bien seguirlas por secas pero creo que ah y luego ser activo en la comunidad que creo que eso también ayuda que la gente más o menos te conozca aunque yo he visto a gente entrar sin casi seguidores totalmente desconocidos y sobre todo ganadores de los Watties que tenían muy muy pocos seguidores onda pues nada apuntado esto quiere decir que tenemos posibilidades entremos desde cero o llevemos allí un tiempo ¿no? sí, sí por eso es que no tengo ni idea de cómo funciona yo sé que ahora intentaré averiguarlo obviamente me dirán que no lo diga se me escapará pero 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 bueno ya te contaré vale ya estaré escuchando lo siento por las personas que no vayan a poder escuchar esos secretos pero bueno pues nada Ava muchas gracias por venirte al podcast espero que hayas estado a gusto aquí charlando un ratito sobre Wattpad y es escritora de pago muchas gracias a ti Laura por invitarme quería hablar contigo porque la verdad es que hemos hablado en redes sociales hemos interactuado pero nunca había hablado contigo así bueno y voy a decir en persona bueno esto es lo más en persona que hoy en día se puede hablar con alguien y muchísimas gracias por darle este espacio a Wattpad yo soy un poco Wattpad fangirl y entonces me encanta cuando espacios que son de literatura y que son pues más de literatura digamos tradicional aunque tú es verdad que la juvenil está como un poco entre medias porque tampoco yo creo que no es Wattpad pero en la tradicional como que miran a la juvenil como las de juvenil pero bueno muchísimas gracias por darle este espacio a Wattpad y bueno y a la gente que escribe y que publica gratuitamente su contenido en internet yo encantado además es que yo creo que en algún sitio se tiene que empezar incluso quedarte si simplemente te gusta la plataforma que Wattpad puede darle un montón de oportunidades a personas que a lo mejor o no tienen comunidad o no saben dónde crearlo o dónde encontrar lectores que ahí pueden encontrar gente muy interesante eso sí tienes que trabajarlo igual que trabajarías una autopublicación igual que trabajarías una publicación tradicional igual que trabajarías si subes tu historia a tu blog entonces al final es otra posibilidad que hay de publicar tus historias te puede gustar más te puede gustar menos pero está bien conocerlas pues para que te lo plantees en algún momento y que veas que se puede que hay gente que consigue sus metas sus logros aquí Ava acaba de conseguir un millón de lecturas en Cuervo que es una barbaridad o sea en números es una barbaridad yo estoy contenta con mis 3.000 personas que me escuchan en el podcast te quiero decir con un millón de personas que leen tus historias tiene que ser una locura entonces no 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 a ver no 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 te voy a corregir en esto no es un millón de personas que me hayan leído es un millón de lecturas eso que no no nos confundan un poco las cifras de Wattpad mi cálculo es que unas 9.000 10.000 personas leen cada vez que publico que la verdad es que espera imagínate tus 3.000 lector tus 3.000 ¿cómo se dice la gente que escucha los podcast? oyentes oyentes en una habitación no te los puedes imaginar no sé cuánto ocuparía en un campo de fútbol ya si lo piensas no le pienses mucho porque da un poco de vértigo y a lo mejor te da pero es un montón de gente y ahora que yo estoy recordando las épocas en las que pues miedo escénico y demás estoy como oh mierda como que 3.000 personas vale vale no te escucha nadie no te escucha nadie no te preocupes no me estás escuchando tú no hay nadie nadie me escucha eso es eso es pues nada Abba de verdad muchas gracias que si en algún momento quieres volver para hablar de otras cosas de Wapad aquí tienes una ventana al mundo para hablar y hablar del tema que quieras relacionar bueno si no quieres hablar de Wapad y quieres hablar de otras cosas también bienvenida si solo me escribes ya está y ahí tienes pues un huequito para charlar a 3.000 personitas que es un campo de fútbol y que está ahí escuchándote tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito te recuerdo que puedes compartir darle like comentar seguir a Abba seguirme a mí seguir al podcast seguir todo en internet en redes sociales que tienes recursos talleres, tutoriales masterclases cursos y un montón de contenido más en literaturojovenilparascriptores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene adiós adiós